You know what you do with that big fat butt Viggo, viggo, viggo Viggo, viggo, viggo Viggo, viggo, viggo Just a kiddo, viggo Saludo a Puerto Cabello Maracaibo es muy hermoso Partici brindos, sabroso Zulia, con su porte bello Alma ya que era un estrecho Y a Puerto Rico, si andras a casa Le digo yo que la pena de ti la sacas Corre alba y uña de oro Son el alba al decoro En la playa de carangas ¡Anda! Están saludando a mi que oye, se juntaron los falseros La música se destaca, como una salvaza rosa En la ciudad de Caracas Yo no más podré olvidar lo que gozamos conmigo Las oñestras y el papel en Venezuela Unido saludando a mi gente Para amigos venezolanos, para las malas maravillas Me guarden a Puerto Rico, traigo un saludo aliente Saludando a mi gente Saludando a mi gente Es el aplauso del Antistudio Es el super coreográfico